Música Cuando vivo solo sueño un horizonte, falto de palabras En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú en tu mundo separado del mío por ahora mismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano 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 Música 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 Música